Si me lo quiero contar, la oscuridad en mi vida Desde muy joven sufrí, pues me siento muy vacía Hasta la fecha hoy pago, porque perdí mi familia Siendo una madre soltera, que siempre busco el amor Como madre una fiera de muy noble corazón Quiero regresar el tiempo, pero el tiempo me ganó Siempre buscando un cariño, me entrego sin condición Que jugada del destino, que traiciona sin razón Puras migajas recibo En este mundo traidor Estoy perdiendo a mis hijos, pongo la mente en el creador Todos los días les rezo, les mando su bendición Una madre nunca odia, los llevo en mi corazón Estoy sintiendo los años, pero con más soledad Aunque le temo a la muerte, pronto me ha de llevar En tan solo suspiro, San Pedro me ha de llevar Poco conté de mi vida, quisiera contarles más Solo les pido a mis hijos, que me vuelvan a abrazar Así como me abandonan Solo se van a quedar No, 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 no Gracias por ver el video